Debilidad, oh, 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 tú eres mía nada más Oh, 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 y tú eres mía nada más ¿Qué te parece si lo repetimos? Aquello que algún día nosotros quisimos Abrimos una botella de vino, no me sorprende que pase hacia el destino ¿Qué más tú quieres de mí? Hay una vida con amor, puedo hacerte feliz Sé que hay muchos que comentan mal de mí, pero no saben que yo doy mi vida por ti Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Y es que no me acostumbro a no estar contigo No soporto extrañarte y olvidarte no consigo Siempre que me doy un trago Y empiezo a recordarte sin ropa Chocando las copas y yo acariciándote Oh, tu mirada, tu pelo y tu boca Te volvías loca y yo seduciéndote Tanto recuerdo que me siento preso de verdad Mi mente es una bayonera y tengo la canción pegada Sin darla yendo y duro, pero tú eres mi debilidad Sin ti vivo en una burbuja de ansiedad Porque es un castigo imaginar que alguien duerme contigo Y que en las noches a tu abrigo Como D-Y, baby, sígueme y te sigo Vente conmigo Es que el location de tus labios no lo necesito No sé dónde es y siempre ha sido mi esposo favorito Y ahora que no te tengo, ¿cómo te explico? Que tú eras la jugadora estrella de mi equipo I'm down, Mickey Wall El olor de tu pelo en la cama no lo olvido Hay días que me quiero morir, hay otros positivos Todos me preguntan doble por qué tan pensativo Ellos no saben que el amor de mi vida se ha ido Y no quiere volver, no quiere responder Yo estoy seguro que tú no me dejaste estar